El mejor, oye a mí, la verdad que encuentro, no es la que va a vivir. La verdad que encuentro, oye a mí, la verdad que encuentro, no es la que va a vivir. La verdad que encuentro, oye a mí, la verdad que encuentro, no es la que va a vivir.